Samara Lobatón perdió un hijo de Brian Torres Samara Lobatón sigue en el ojo de la tormenta pública y esta vez ha hecho un post bastante extraño en su cuenta de Instagram pues recordemos que su expareja Jonathan Orna la acusó a nivel nacional de que estaría embarazada nada más y nada menos que del cantante Brian Torres esto ya que Samara le envió una prueba de embarazo a su ex y él la delató aunque ella ha jurado que no estaba embarazada de Brian ha compartido este video en redes sociales que habla del dolor de perder a un bebé Samara Lobatón pide perdón por expresiones racistas hacia Yona Samara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta pública pues es tildada de Ra y también de Leodora sin embargo ella dice que se ha comprado un lujoso departamento Samara se ha venido mostrando en redes sociales un poco afectada tras esta polémica pues está recibiendo millones de críticas y incluso se ha quedado sin varios canjes ante ello la menor de las club publicó este mensaje merezco ser feliz, merezco que me vaya bien, me perdono y confío en mí, mañana empiezo de nuevo, esta vez si lo voy a lograr comentó en sus plataformas pues al parecer este fin de semana ella ha hecho un poco de catarsis no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video